Hunter Biden y su polémico encuentro, droga y armas ilegales. Hunter Biden, hijo del presidente Joe Biden, está nuevamente en el centro de la controversia. Según informes revelados por el Daily Mail, Hunter intentó coordinar una reunión con un distribuidor de drogas horas antes de adquirir un arma de fuego, presuntamente mintiendo en un formulario federal sobre su adicción a estupefacientes. En la noche del 11 de octubre de 2018, Hunter Biden envió un mensaje de texto a un contacto en su teléfono diciendo, reúnete conmigo en 7-11 a las 3. Hunter Biden aparentemente se refería a la tienda 7-11. Durante dos días, había intentado concertar una cita con esta persona, registrada como Q. No está claro si la reunión finalmente se llevó a cabo. El Daily Mail, citando información policial, reveló que Q es un distribuidor de drogas, identificado como Eladio Otero Jr., quien fue condenado en 2023 por uso de un dispositivo de comunicación para facilitar una conspiración de drogas. Además, Otero había sido condenado en 2010 por un robo a mano armada en 2007, donde usó un cuchillo para amenazar a una víctima mientras su cómplice apuntaba con una pistola a otra persona. Estos mensajes fueron presentados en el Tribunal Federal de Distrito de Estados Unidos en Wilmington, Delaware, como parte de las pruebas en el caso contra Hunter Biden. La agente del FBI, Erica Jansen, fue llamada al estrado para refutar el argumento de la defensa de que Hunter no estaba consumiendo drogas cuando compró el arma. El fiscal Derek Jansen sugirió que Hunter frecuentaba la tienda 7-11 tanto antes como después de la compra del arma, indicando que era su locación habitual para comprar drogas. Sin embargo, la defensa, encabezada por el abogado Ava Lowell, argumentó que los mensajes de texto carecían de datos de localización y no podían confirmar si realmente se llevó a cabo la reunión o cuál era su propósito. Lowell planteó dudas sobre la interpretación de los mensajes, preguntando, ¿iba a reunirse con cubo a tomar un café? Un correo electrónico recuperado del disco duro del portátil de Hunter Biden mostró que retiró 800 dólares de su cuenta corriente de Wells Fargo la noche del 11 de octubre, lo que coincide con el testimonio de su exnovia, Zoe Kasten, quien afirmó que Hunter sacaba grandes sumas de efectivo rutinariamente para comprar drogas. Hunter Biden enfrenta tres cargos en total, incluyendo mentir en un formulario federal para la compra de armas de fuego y posesión ilícita de un arma. Este lunes, tras los alegatos finales de la Fiscalía y la Defensa, el jurado, compuesto por seis hombres y seis mujeres, comenzó las deliberaciones a las 15.33 horas. La situación de Hunter Biden plantea serias preocupaciones sobre la integridad y la responsabilidad dentro de la familia presidencial. Mientras el jurado delibera, la nación espera con interés el veredicto que podría tener implicaciones significativas no solo para Hunter, sino también para la administración Biden. Si esta noticia te ha parecido interesante y quieres estar al tanto de más desarrollos como este, no olvides apoyarnos con un like y activar la campanita para recibir todas las actualizaciones. Tu apoyo es fundamental para continuar brindándote las noticias más importantes y detalladas del momento. ¿Qué opinas sobre el caso de Hunter Biden y las posibles implicaciones para su padre, el presidente Joe Biden? Tu opinión cuenta y queremos escucharla.